Bueno, ya está en la línea telefónica. De verdad es un gusto tener aquí a Antonio Malpica, un escritor que vuelve locos a todos los jóvenes y los pone a leer en estos tiempos de complicaciones y cuando el libro tiene tanta competencia con otras tecnologías. Antonio, muchísimas gracias por atendernos, por aceptar esta llamada desde Zona Franqui, la revista de La Una. Al contrario, Armando, un gusto estar con ustedes. Pues vas a estar en León presentando este libro, Destino y la Espada, que fueron parte de una saga el próximo sábado en la Feria del Libro del León. Antonio, ¿tienes fans en León? Vas a encontrarte ahí seguramente a muchos jóvenes y no tan jóvenes que van a estar rodeándote en esta apertura de la FENAL. Sí, Armando, fíjate que, bueno, pues nunca he estado en la FENAL. Esta sería la primera vez que lo invitan y además me abren la puerta grande, o sea que me siento muy honrado por ello. Y, pues, bueno, en realidad lo que vamos a presentar es el último libro, porque el Destino y la Espada es el cuarto, y vamos a presentar Príncipe y Fin. Príncipe y Fin, correcto. Pero, pero, este, pero en realidad, pues es toda la saga, ¿no? O sea, fueron diez años de escritura, diez años de estar en contacto, bueno, en realidad ocho, ¿verdad? Porque, porque dos años se tomó de proceso editorial el primero, pero en cuanto salió, en el 2009, y ahorita ya que estamos en el 2008, pues ya se puede decir que son nueve años de estar en contacto con los lectores, algunos de ellos, por supuesto, de León. Y, pues, ha sido una experiencia muy gratificante, la verdad, cuando yo inicié en esto, me refiero específicamente a la saga, pues no, no sabía en qué me estaba metiendo. Ha sido, pues, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Este, muy divertido, pero también muy difícil de pronto. Cuando vas, cuando inicias un proyecto como es este, una saga, varios libros, una historia, realmente no sabes en qué va a terminar. Pues fíjate que, que no, en mi caso, como tengo, este, un método personal en el que trato de tener todo muy en claro antes de lanzarme a la escritura, pues fue un poquito parecido al iniciar la saga, ¿no? Aunque sí es cierto que cuando empecé con el primero, Concierto Esqueletos Decapitados, este, pues, todavía no, ni siquiera tenía en la cabeza la idea de hacer una saga, pero mientras lo estaba escribiendo, me di cuenta de que el universo que estaba creando no iba a caber en un libro. Dejé algunas puertas abiertas como para continuar, pero fue gracias a que la editorial me dio cancha para escribir más libros, pues, me puse a hacer una planeación, digamos que no exhaustiva, pero sí al menos general, de cuál era la historia que yo quería contar en cinco libros, y sí, fue eso lo que me permitió decidir desde el principio que tendrían que hacer cinco, y ya tenía más o menos el camino trazado, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente, pues, gracias a eso fue que pude más o menos completar el plan, ¿no? Bueno, originalmente habíamos pensado en la editorial y yo que fuera uno por año, pero la verdad es que no, este... Y pláticame un poco, este es un fenómeno, pues, muy contemporáneo, que lo vemos en la televisión, lo vemos en el cine y en la literatura, por fortuna. También en la literatura no, es nuevo, ¿no? Ha habido sagas hace mucho tiempo, pero ha sido una forma de reencontrar a los lectores con todos estos lenguajes comunicándose entre sí y haciendo historias que van un poco imitando a la vida en el hecho de la incertidumbre, lo que va a pasar, y alargándose en el tiempo, digo, hay niños que terminaron siendo adolescentes cuando Harry Potter concluyó, o adolescentes que se convirtieron en adultos. Entonces, ¿cómo aprecias esto? ¿A qué nos lleva? En el disfrute de las artes, de la narrativa en general, ¿no? Porque todas lo son. Es decir, ¿cómo ha sido esto de crecer junto con los lectores? Sí, un poco para ti, pero ¿por qué este fenómeno contemporáneo que se ve en varios tipos de discursos, en el cinematográfico y en las series de televisión, ¿por qué nos aficionamos a las historias de larga duración? Pues sí, mucho tiene que ver efectivamente con, yo creo que la posibilidad de hacerlas más propias, ¿no? Sí. O sea, es decir que cuando tú lees un libro de corto alcance, por así decirlo, es decir, breve, que puedes terminar en media hora, qué sé yo, creo que no se vuelve tanto parte de ti como ocurre con las historias que te llevan más tiempo, ¿no? Por una necesidad natural. Te encariñas más con los personajes, te sumerges más de lleno en las historias. Y al final, pues eso a uno lo agradece porque, es decir, uno como autor, porque efectivamente los personajes se vuelven parte de tu vida, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo era joven y me puse a leer a Sherlock Holmes, pues agradecía esto de que no fuera nada más una sola aventura, ¿no? Sino que fueron varias, y con cada una de las entregas, por así decirlo, encariñas más con el personaje. Y yo creo que ocurre un poco así también, pues no sé, como dices, con las series que ahora están tan en boga, ¿no? Uno agradece que las historias duren, porque mientras más duran, pues más perduran en tu interior. Probablemente vaya por ahí, ¿no? En mi caso, pues fue simplemente contar una historia que necesitaba más tiempo y más tiempo y más papel, pero de pronto podría ser simplemente un libro extenso, ¿no? No necesariamente una serie, pero bueno, pues así funcionó y la verdad estoy muy agradecido por ello. Y bueno, de alguna manera también engancha a los lectores. ¿No los vuelve un poco cautivos? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, sin querer decir con esto que sea una artimaña... Comercial. Comercial. Porque no creas, o sea, si verdaderamente fue una fórmula fácil de seguir, muchos estarían, yo creo, en ello, ¿no? Pero por supuesto yo desde el primer... No, debe ser complicadísimo de escribir, desarrollar personajes. ¿Perdón? Debe ser complicadísimo de escribir, digo, de llevar pistas de personajes a lo largo de mucho tiempo y de muchas páginas. Exacto. Y de alguna manera te digo, pues desde el primer libro ya estaba bastante temeroso de si iba a funcionar y si los propios lectores iban a demandar el siguiente, ¿no? O sea, esa cadenita luego no es tan fácil de ibanar, ¿no? O sea, se te puede caer en cualquier momento. ¿Callejones sin salida también? Sí. De repente tener que matar a un personaje porque ya no sabes qué hacer con él. O no pasa. Oye, bueno, dejemos eso. Principio y fin es ya la última parte de la saga, el que presentas ahora. Sí, exactamente. Se presenta, si mal no recuerdo, el sábado, este próximo sábado. No recuerdo exactamente la hora y en qué foro, pero exactamente. Es a las 5 de la tarde. El sábado a las 5 de la tarde, ahí en el recinto de la FENAR, que tiene varias salas. Me parece que será fácil dar con ella. Pero bueno, yo estoy seguro que vas a tener un lleno total. No creo que se le complique a tus seguidores dar contigo. Muchísimas gracias, sí. Gracias, mi hermano. Oye, ¿otras cosas que estés escribiendo, Antonio? ¿Otros géneros? Sí, pues la verdad es que yo me debo mis autorias y el libro de los héroes, esta saga, pues es una más, ¿no? Ahorita pues sigo escribiendo, estoy escribiendo en la novela juvenil. También escribo libros para niños. Pacientemente salió un libro mío en el Fondo de Cultura, que también se va a presentar allá. En fin, pues en eso estoy, ¿no? El libro del Fondo de Cultura es una novela histórica, por ejemplo. En fin, de pronto pues nada más hay que aprender las historias como se van formando y pues cada una es distinta, ¿no? ¿Más ficción o también la realidad está reflejada? Sí, exacto, pues cada libro tiene su propia particularidad y, pues te digo, algunos tienen ficción, algunos son más tirándole a lo que realmente ocurrió y otros pues mucha fantasía, ¿no? Entonces, pues la verdad me siento muy a gusto de todos los géneros. Muy bien, pues va a ser un gusto tenerte acá en León inaugurando la FENAL. Es una feria regional muy importante. Bueno, pues ya es nacional también. Yo creo que también te va a dar gusto estar por acá. Sí, la verdad es que sí, un gustazo. Y pues por allá los saludamos, hermano. Muchísimas gracias, Antonio. A ti, hasta luego. Y éxito en la presentación de este quinto libro de esta saga, Los Héroes. Es principio y fin, es la última parte del libro de Los Héroes, es la saga. Yo le agradezco mucho a Antonio Malpica que nos haya dado estos minutos. Él estará aquí el sábado. Vienen escritores importantes, nacionales, internacionales. Vamos a tratar de tener algunas otras entrevistas en estos días. Voy ahora a pausar. Gracias.